¡Manos a la obra! El mejor entretenimiento de la televisión está aquí. El Hormiguero. Único. Máster de la Reforma. Se enfrentarán a las pruebas más exigentes. ¿Cuánto queda? Por el mundo a los 80. ¡Ay, los elegantes! El contenedor. Lo voy a pasar mal. Y la voz, senior. Emoción. El programa de mayor éxito en el mundo. Esto es... Entretenimiento. Esto es Antena 3.